¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Te creí Asunto olvidado Otra vez Otra vez Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? 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 Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz, viviente sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, viviente sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido añado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, viviente sin engañar Eres feliz, viviente sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió A ver ustedes ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, viviente sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió A ver ustedes Eres feliz, viviente sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, viviente sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz, viviente sin engañar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!